bienvenidos una vez más al vending of a croft entonces el nuevo archivo web así había olvidado que intenté hacer cosas contentos ok qué vamos a hacer hoy vamos a tratar de avanzar con alguien algún personaje tengo que hacer model con los gemelos pero no tengo ganas yo creo que las últimas marcas las voy a sacar en stream porque hay algunas que no no son fáciles de hacer que dan flojera necesitan muchos intentos con keeper pueden intentar hacer grid ahora que lo pienso sí porque no ya tiene un rato que no jugamos grid en esto hoy 10 no es bueno pero bueno a no espera si es bueno ok como primer ítem no me molestaría tomarlo vamos a tomar para la llave primero me puede ayudar espero que me den el dinero las que no me sirven no estoy seguro mata el explosivo mata el explosivo bien muere 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 me pega su disparo asqueroso y muere no atrás asquerosidades atrás enjambre bueno no me quejo está haciendo un basement bastante sencillo una moneda grande me sobró estuvo bien no más de abajo porque subir mis lágrimas sería lo primero yo creo y posiblemente mi velocidad porque tener punto 9 no es tan malo pero aún así no es lo ideal uno 30 uno 50 es lo que siempre uno debería tener no más allá de eso pues es un extra ya muy bien dámelo ok más daño no sé ni para qué tomé todo esto fallé brutalmente ya maldito enano la rica dispara bueno no tanto problema pensando que con el molacre puedo destruir casi lo que sea ya de momento ok me alcanzo para un trato no me alcanzo para el trato pero vamos a hacerlo no está bien hagamos esto ahí en serio pero no entro al trato para hacer datos del ángel y aquí está y me dan un sacred dale vámonos está bien está bien con el molacre vamos empezando bien todo en orden siento que mi voz está muy alta por alguna razón que veo que la gráfica de audio se levanta demasiado ay 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 ahí me hago ok necesito unas bombas me agrada pero dame el trinque a mí la llave de la tienda no me sirve ahorita uy phd uy llaves baratas pero nice ok primero piensa escapes tengo para caves a ver primero vamos a ver el cuarto de lado maricos está bien ok entonces eso fue caves esto será depths esto será womb y lo siguiente será shell pero me voy a llevar primero este uy squeezy si lo necesito uy hola porque otra vez squeezy si es necesario en serio ¿por qué tantos tumores? ahí ya muy bien ¿cuál? ¿cómo es que eso sobrevivió? sí maricos está bien porque creo que suelta 8 lágrimas de molacre en todas direcciones o sea está muy fuerte ay dios santo rotis no estos son meltys siempre siempre los confundo rotis son los básicos y los meltys son los que se transforman en bonis si no juegas al revés por eso digo que siempre los confundo si ya me empiezan a faltar la ay dios lágrimas ok entonces quedamos que tengo depths womb y me faltaría la llave de sheol pero posiblemente la tengo que comprar en otra ocasión qué raro tienen los ojos rojos y los ojos de monedas separados what ok puedo comprar esto venga mega mao wow 3 de 5 qué bien la voy a dejar ahí por si la necesito para curarme no 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 go todo bien todo bien toma ay me traco del hoyo qué tonto ya ¿Otra vez? Bien Ah, todo el dinero, todo el dinero Primero, antes de que te metas Dinero, dinero, ahora sí Uy, voy a tener que llevar a Monstrans Eden Souls está chido Pero Monstrans es más útil Para mi situación ¿Por qué me acercas o te vas a morir, Uriel? ¿Qué intentas? ¿Tienes un deseo de muerte muy alto? Muy fuerte Pues no hizo nada, nada más como que me estaba cuidando Me parece bien Vámonos de aquí Ya tengo la verdad que me suben las lágrimas, ¿verdad? Ahora pues No me sirve Hey, you see Zack Muy bien Esto me sirve Me hace increíblemente más poderoso Blood Cloth Blood Cloth Sí Uy, sí Oh, Mini Mush Excelente No se me acerquen Se los dije que no se me acercaran Era por su propio bien No porque no los quisiera cerca Ay, 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 ay A ver, a ver Tranquilos todos, por favor Eso hoy Eso destruyó el acomodo de mis monedas Tupa, 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 tupa No manchen Tranquilos Oigan No manches No me dejan hacer nada A ver Ah, sí Mini Mush Yo creo que sí, ¿verdad? Vale Mini Mush Velocidad y tamaño Y posiblemente me quede ahí Bueno, Envy no es un jefe muy difícil Entre Monstrals y mis disparos de molacra múltiples Y horriblemente poderosos Oh, excelente Una de cinco Adiós, Lucky Adiós, Lucky A ver Nope Bueno Ah, pero Uh Uh Digo, no puede estar aquí Pero vamos a abrir Excelente Ahora pues Ok Haces mucha glotonería Ya De cerca Ok Pero así Todo el dinero A ver si me dan un Sacred No me va a alcanzar Uh Bien, Holy Grail Se volvía que este Keeper Necesita el El dinero Para comprar tratos Estoy muy acostumbrado al otro Ya Muy bien De aquí requiero algo Puedo abrir ese cofre tal vez Yo creo que sí Bien Compraría el La esta Vamos a ver Que hay adentro Eh Ni modo Vámonos La vela Pero no Como que no Dame Ok Me sirve Digo Raulibur no es malo Pero chale Uff Claro que quiero el jabón También Thunder Thighs Llevarme Jaime Dame Jaime ¿Qué demonios? Uh Sí, anillo Claro que sí Ah Claro Jaime Me sirve porque traigo Juicy Shack Ah No lo pensé Qué bueno que lo compré Sin pensar Uff Sí, no juega Ay dios No juegues Una de las peores Rondas de grid Que puede salirte La de los ojos No mate al otro Wow Malditos mini frets Si cuando me golpean Los pobres Generan una Oleada de daño Masiva M-ma-masiva A ver Dame una buena gema Esa es una buena gema Soul of Jajajajajaja Ok Eso no es una buena gema M-ma-la bestia Eso está rotísimo Hola, Fred Solo me faltaría Mysterious Liquid para que esto estuviera muy puerco Hay dos monstruos No juegues Bueno, uno mató al otro Me agrada eso Ay, del diablo Bueno, a ver si me dan algo interesante La lich Nah Y tenía 70% de ángel, o sea, aparte La falta de respeto Vámonos Uy, estigmata, muy bien Ay, otro momento de vida Uy, Sprinkler está muy roto Si tuviera 4.5 me lo llevaría Pero no, ni modo Vámonos Alabaster no puedo Pero esto sí Y también quiero la foto Uy, no Ok Relajemos un poquito Ok Ni sé dónde están No sé ni en qué ronda voy En la 8 Ah, échale Ya voy a acabar A ver A ver Qué fácil estuvo esto Ah, quiero llegar a las 15 Para La foto Ok Mi cadencia de disparo es suficientemente alta Para ya no tener que medir tanto mis disparos Digo tanto porque tengo que hacerlo de cualquier forma, ¿no? Digo Dark one Y luego un adversario, claro Porque tenía que salir un enemigo asqueroso A ver qué hay aquí Excelente Pésimo Pésimo doble Chale Uy Casi me pego en el fuego Vamos así A ver si me dan A ver si me dan Así el trato del ángel Hola, Gish Tú me arruinaste una partida No hace mucho Uy Eh Ah, bueno Me sirve ¿Dónde está? Ok A ver qué hay aquí Nada Bueno, me regresó la moneda Así que No me molesta No me molesta Ok Mosquitas Y dame esto de una vez No sé ni para qué lo quiero Pero me lo llevo Arra pues Ah, hay una super roca Ah, qué menso Bueno, ni modo En serio El juego me está diciendo Debiste haber comprado PHD Ok, vamos a regalar esta ronda Ah, Gympie Excelente Gympie genera Corazones Corazones Bueno, posiblemente Corazones cuando mato Un enemigo Eso es posiblemente Una Mosca cuando mato Lo que sea Uy, un campeón De corona Maldición Eso no es bueno Tenemos que matarlo Y matar todos los enemigos Bien Para desactivar Los picos Más que otra cosa No por otra razón Voy a pesar de que soy fuerte Los campeones de corona Siempre presentan un problema Bueno, a menos de que sea estúpidamente fuerte Y los destruye en segundos Que no es el caso No, solo soy fuerte Mi nivel de fuerza No ha llegado a estupidez Vamos a quitar esas cosas De en medio Y vamos a darle al jefe Una Karron Queen Y dos Grits Ok Puedo con ello Nada del otro mundo Bien Servidos los Grits La Karron Queen se muere pronto Good Ah Tres Husks Esto no es nada Este sí Para que ven Es un jefe fácil Vamos Que es un buen trato Del Ángel Tres Strange Que asco De Pelea No es difícil Pero que asco Vale Ay Está feo Ni modo No tenemos que rolear esto Moscas Me sirve más O sea La moneda Solo es un Un uso extra Espera Porque se volvió una llave ¿Nani? No Ya nada Ni modo Vámonos No estoy en la mejor condición Para vencer a Grit Pero voy lo mejor preparado Que puedo Con lo que me dieron Dale pues ¿Puedo saltarme esto? Hay veces que te lo puedes saltar Venga Perdimos ya uno Qué mal Si trajera la cabeza de Keeper Esto sería una historia bien diferente No destruí todas las llaves Bueno No pasa nada Me dan más moscas Afortunadamente O sea que no es un Negativo tan grande Apeguenle Dale Lo que sí son las malitas monedas Como lo encanta Termina matando Sus propias cabezas De Grit Que invoca Ah Matarlas Destruir las monedas No cuenta para Para eso Para la Jarra No es que traigo Yuz y Zack Que me puede proteger De ese ataque Au Afortunadamente Las bombas De ese tipo Me tiran las monedas Así que No pasa nada Si lo matamos Desaparecen los monedas No Uy Cabeza de Keeper No manches ¿Por qué? O sea Yo la pedí Pero chale No Pues esto ya está Rotísimo De pronto Se rompió La verdad es que Que me hayan dado El quarter Antes de entrar A la pelea Estuvo bien ¡Ay! 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 Bendigo Sí, sí, sí Es verrinche Por mí Es verrinche Todo el tiempo Toda la pelea ¡Ay! Sí, el quarter Que me dieron Está muy útil Porque Con esas monedas Que me puede tirar Con los golpes Pues fueron con las Que me curo O sea Él No me puede matar Básicamente Mientras tenga yo Monedas en mi inventario ¡Ah! ¿Se logró? Rebo of grid Eye of grid Muy bien Dos marquitas Excelente Eso es todo Muy bien gente Pues aquí lo dejaremos Ya saben Como siempre Déjenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Suscríbanse Para ver más videos Así Síganme en Discord En mis redes Y todo lo demás ¡Corte!